En base a unos rumores que estaban corriendo por la planta de que la empresa iba a convocar gente a horas extra, la organización decidió realizar una asamblea el día de hoy para ver un poco la situación de cómo se estaba dando y a ver cómo iba a surgir todo. Nosotros vinimos a hacer la asamblea y bueno, nos desayunamos con que vinieron gente realmente a hacer horas extra. Nosotros estamos teniendo 85 familias que están en el seguro de paro, en el cual nosotros estamos tratando de que esas familias se reintegren a trabajar y poder respaldar el puesto de trabajo de esas personas. Y entonces nosotros nos desayunamos que la empresa no notificó de manera eficiente a la organización para poder evaluar cuál era la situación que estaba afrontando la empresa para ver si había que hacer horas extra, si no había que hacer horas extra, si era necesario poder reincorporar a parte del personal que está afuera o a todo el personal. Todo ese tipo de cuestiones no se pudieron dialogar porque la empresa no notificó. Y bueno, nos desayunamos un poco. Nos encontramos, bueno, que vimos que entraron personas de mantenimiento, supervisores, diferente personal que entró a hacer horas extra. Y un poco en realidad lo que hicimos también es informar a aquellas personas que venían cuál era la inquietud que está teniendo el comité, o sea, el colectivo, e incluso la gente que está afuera, la familia que tenemos afuera. Entonces un poco por ahí fue que se marcó esta asamblea del día de hoy en preocupación de esa situación, ¿verdad? ¿Qué contacto han tenido con la empresa? ¿Han tenido algún contacto? Actualmente la empresa en este sentido no nos notificó absolutamente nada. No nos dijo que tenían ninguna necesidad de hacer horas extra, ni mucho menos. Simplemente en realidad fue un rumor y bueno, decidimos hacer una asamblea para poder tratar algunos temas con el colectivo y ahí fue cuando en realidad nos enteramos que bueno, viendo que la gente realmente estaba viniendo a hacer horas extra, fue que nos enteramos que era cierto el rumor y que realmente estaban dando horas extra. Pero en ningún momento la empresa dialogó con nosotros con respeto a eso. ¿Se va a hacer algún otro tipo de movilización si no tienen contacto con la empresa para que explique esto? No, no, de momento no. No hay nada programado, nada de eso. Hoy fue una asamblea simple, como lo dijo el compañero, y al momento de estar haciendo la asamblea nos desayunamos que realmente venía gente a hacer horas extra. De los otros temas que están tratando con la empresa, ¿hay alguna novedad? ¿Se tiene algún avance? Estamos esperando una reunión en el Ministerio de Trabajo para seguir en la negociación sobre esos temas, que por ahora están trancados. Ahí está. Rejame un poco la memoria, son temas relacionados con las categorías y demás. Exacto, tenemos lo que es el correctivo de 1,48 de inflación, del vencimiento del convenio anterior. Tenemos el retroactivo de categorías, el pago de licencia anual, la liquidación, la empresa cambió la forma de liquidarlo y nunca fue notificado a los trabajadores. Y tenemos la pérdida de presentismo por licencias especiales. Esos son los cuatro puntos fundamentales de discusión. Y bueno, después los problemas internos que siempre tenemos. Hace unos días también plantearon algunos otros temas, ¿no? Del funcionamiento, de la comida, también puede ser. Eso es a lo que nos referíamos en lo que es los problemas cotidianos y los problemas internos que manejamos, ventiladores, bebederos que estaban en mal estado, la comida que se daba de un día para el otro. Bueno, esos temas, algunos se han ido solucionando, otros los estamos arrastrando todavía. Pero vamos encaminando, algunas cosas van encaminando, otras todavía están en discusión. ¿Y de los trabajadores que están en seguro de paro, qué expectativas hay? ¿Van a seguir? ¿Se va a rever eso? Como no hemos tenido todavía una discusión con la empresa, no sabemos si el seguro de paro se va a cortar y van a retomar sus puestos de trabajo o van a seguir en el seguro. Cuando tengamos esa discusión sabremos bien qué es lo que la empresa va a hacer.